Es una tradición, es cierto, sobre todo en la temporada de Navidad y fin de año. Alegra para muchos, se entretiene para otros. Sin embargo, a quienes definitivo no les gusta, es a las mascotas que pueden ser incluso muy perjudicadas, golpeadas o afectadas por el ruido. ¿Qué recomiendan entonces los expertos? Se lo compartimos en esta nota. Las mascotas pueden sufrir por el sonido de los cohetes. La verdad es que sí, porque veía que gatos salían corriendo o que los perros se ponían a ladrar. Lo que para los humanos parece diversión en esta temporada navideña, para los animales es un miedo y temor a la quema de pólvora, puesto que su audición es muy aguda y algunos animales pueden, en casos extremos, hasta morir por esta causa. Tiene aproximadamente unas 15, 20 veces más audible que nosotros. Periquitos australianos, periquitos verdes, todos estos se nos pueden llegar hasta morir. Al escuchar las explosiones, las mascotas pueden tener daños en su sentido auditivo y su visión. Y en otros casos, pueden reaccionar huyendo, haciendo que se alejen de su hogar. Por ello, es importante que sus dueños estén atentos. En el caso de los gatos, que son como un poquito más escurridizos y pueden viajar muchos kilómetros por irse huyendo de estos juegos artificiales. Y en el caso de los perritos, pues se desorientan. No obstante, los expertos recomiendan algunos métodos de seguridad para cuidar a este integrante de la familia. Hay medicamentos en el medio de uso veterinario. Hay también trips o snacks, como quieran llamarles, que son tranquilizantes. También explicamos ciertos tipos de vendajes que podemos hacer a nuestras mascotas. Y recuerden que para estas temporadas navideñas, los que tienen que estar más seguros son sus mascotas. Asimismo, asegúrese que a la hora de reventar pirotecnias a las afueras de su hogar, no exista un animal cerca para que estos no vayan a salir perjudicados. Nereida Enríquez, para Tele2.